Hola amigos de Youtube Hoy voy a empezar yo el vídeo ¿Qué os parece chicas? Hombre, con un poco más de ánimo A ver, eh Y este es mi nuevo look del verano Este es mi nuevo look Chicas, coger copia, para hacerlo luego vosotros Luego estoy guapísima y aguante A ver, enséñalo por detrás Oye, pero no está mal Sabe lo que pasa que el martes voy a Y me chita ya Porque me hace falta Bueno, las dos, y yo no sé lo que me voy a hacer Pero vamos, que yo para tener La edad que tengo, no te creas que os creáis que tengo tanta Se te ha soltado Ahora me lo voy a volver a coger porque es que este peinado Lo que tiene, que se suelta cada dos por tres Porque encima tengo el pelo muy limpito Que para, es lo que quería decir Que para tener la edad que tengo No te creas que yo tengo tanta cancha, eh Porque Hace dos meses y medio Que no voy a la peluquería Porque yo allí en este amor no iba a ir a la peluquería Como vosotros comprenderéis, no No sé A lo mejor cortan fenomenal y todo lo que queráis Pero Yo voy a mi peluquero de siempre Que me lo hace muy bien Y O por lo menos a mí me gusta No quiero decir que a todo el mundo le tenga que gustar Pero si a todo el mundo le gustara lo mismo Vaya aburrimiento Te ha quedado perfecto ahora Bueno, ahora me ha quedado perfecto Voy a, he empezado yo el vídeo porque voy a hacer una receta nueva Que he visto yo Pero a ver si me sale bien Porque vosotros sabéis que yo soy muy poco Yo cocinar no es lo mío ¿Qué es lo mío? Pues no lo sé todavía A mis 58 años todavía no he descubierto lo que es lo mío Primero hay que sacarle un poco Porque hay que hacer un, un majuje Primero hay que hacer un majuje ¿A quién está grabando? A ti Ah, porque es que a mí yo te veo mirando No Un majetaje Digo no sé Primero voy a sacar un bol Porque hay que hacer un majuje primero, chicas O por lo menos he visto Luego no se gustará Pero bueno Se echa Una cucharita así La cuchara está dentro esa, eh Eso es verdad Espérate tú Si yo siempre tengo cucharitas aquí Que además no meto la de azarpa El agua de bro se me ha soltado Bueno, echas una cucharita de, de pimentón dulce, chicas No la hagáis picante Bueno, si os gusta picante, echa picante Echas un poquito de sal Un poquito de pimienta A ver si está la pimienta aquí Pimienta, pimienta, pimienta Un poquito de pimienta Un poquito, eh Porque Sí, muy poquito Porque esto luego pica que rabia Que toca la guitarra Todón, todón Esta botella la compré yo en Zarajón Se lo puse Que le dije Zara Pero de casa O sea, Zarajón Pero Te lo preguntó alguien, ¿no? Sí, me lo preguntó una chiquita Que si era Pero yo no sé si la habrás Tengo dos En Amazon seguro Parecidas Sí, sí En Amazon también Porque en Amazon Lo que pasa Que en esta Fíjate tú, tengo dos Esta pequeña y una grande Las compré ahí Pero no me di cuenta Al cabo del tiempo Lleva aquí Una cosa de plástico Que es lo que hace La presión, ¿ves? Y la otra no lo lleva Y me fijé después Porque tengo otra más Pero sí más grandecita Porque me gustaron La vi muy majas Bueno Voy a echar vino Echas vino blanco Un poquito Y ahora se mueve, chicas Bueno, eso ya lo sabréis todo el mundo A ver, no lo vamos a dejar así Es que vamos Qué cosa No tengo leche Hija mía Bueno, chicas Segundo paso Alguiñana 2 A lo mejor si ves Alguiñana Hasta me contrato Esto es para la televisión Y me voy echando leche Bueno, mira Ahora Porque yo lo que voy a hacer Es pollo Cuarto de trasero Vamos a quitar Todo lo posible De grasas saturadas Es que me río Porque me digo Es que yo no puedo ser seria Es que vamos Esto no es serio, chicas Bueno, yo voy a quitar alguna Toda la grasa Que más que pueda Porque, oye Es verdad que las grasas No son buenas Pero, claro Hoy voy a hacer una sección Y vamos a hacer cuatro Porque normalmente Con uno comemos todos ¿Por qué? Porque hay que ahorrar Normalmente Hoy es que Bueno, hoy voy a hacer una sección Y yo no sé por qué Porque, bueno, hoy me ha pillado de buena Pero normalmente Normalmente, hijas Yo solo compro uno Lo trozo así Y comemos los tres Wish I wasn't struck by Cupid I wish when I first saw you I knew this When I'm with you I feel so useless I feel diluted My heart's been wounded Silhouettes of you I like a time Never really know Just what you want With you I don't ever feel calm I can feel this sweat Inside my palm Play with me like cats And a string You don't understand The pain of brains You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free Hello amigos ¿Qué tal? Que yo todavía no había saludado por aquí Bueno, he estado grabando un poquito esta mañana La receta de mi madre Que por cierto, muy rica Está, bueno, el pollo un poco seco Pero es normal Porque al horno sale así Pero de sabor estaba bueno Total, que he grabado la receta Pero luego ya no he grabado nada más Porque me he puesto a editar el vídeo del lunes Que es el de la compra de la semana Y a programar todos los vídeos también de la semana Porque estoy súper productiva Y bueno, pues ya los tengo todos grabados Editados Y ahora mismo programados Todos Los de la semana que viene Así que una cosa que me quito Que yo sigo, ¿sabéis? Yo sigo grabando Sigo editando Y sigo haciendo cosas Pero ya Los de esta semana Están terminados Total, que me he puesto a hacer eso Y ya pues se me ha ido la mañana Por cierto, quería comentaros Que ya más o menos Tengo visto Hasta cuándo va a ser Los vlogs de Estambul Tampoco me he puesto a mirarlos mucho Pero si me fío Por los cálculos De dos vlogs Por vídeo Perdón Dos días por vídeo Por vlog Que me lío Pongo por ahí Que si no se me cansa el brazo Y se mueve demasiado la imagen De todas formas Si luego veo que Es menos Aunque me extraña Pues os lo confirmaría Pero de momento Se queda así El primer domingo de octubre Será ya el último vlog Además también os quiero Ese día En ese vlog Veremos a ver Lo largo que es Si no lo pongo en otro vídeo En otro vlog Y ya está Pero también quería comentaros El tema del seguro médico Porque bueno Lo dije por mi Instagram Si me seguís por allí Pues ya lo sabréis Y si no pues nada Mi padre tuvo un problema médico Y tuvimos que hacer uso Del seguro médico Entonces Como quiero comentarlo Con tranquilidad Porque mucha gente Me preguntó Y es verdad Que es algo Que hay que tener en cuenta Cuando se viaja Da lo mismo donde Pues he preferido Esperar a ese día Para comentarlo Porque como va a tocar En ese vlog Pues prefiero meterlo ahí Si veo que el vídeo Se hace muy grande Pues lo meto en el siguiente vlog Y ya está Y también quiero deciros Ya cuando termine La serie de Estambul El próximo destino Porque también por la mañana He estado haciendo Alguna que otra cosita De eso Ya lo tenemos todo reservado Y estamos muy contentos Es un destino nuevo Ya os voy adelantando algo Que tenemos muchas ganas Y iremos en diciembre Ya os estoy diciendo cositas Así que os lo diré Dentro de poco os lo digo Porque seguro que hay algún amigo O amiga de Youtube Que ha ido Y me vendrán muy bien Los consejos que me deis Todos los consejos recibidos Son vamos Tomados en cuenta Así que nada Creo que no se me olvida nada más ¿No? No Yo creo que ya Ya está todo Bueno mirad Voy estrenando esta camisa Que la verdad Hace calor Pero luego ya Por la noche Empieza a refrescar más Entonces esta es del papel de fumar Ahora tengo calor Pero dentro de un rato ya no Toda Que esta camisa Me la regaló mi madre Para mi cumpleaños Y me la pongo ahora Me la quería haber puesto En el viaje Estuve a punto de meterle a la maleta Pero menos mal que no Porque ya la maleta Es que iba petada La maleta ya No No entraba nada más Así que pues estoy aprovechando Y ahora me la voy a poner En otoño Yo sé que todavía no estamos en otoño Esta es para otoño y primavera Aunque para mi También en verano Si refresco un poquito Me la puedo poner Bueno pues eso Voy a terminar esto Que ya lo tengo todo programado Pero me falta Ponerle el día Y nos vamos Ahora os comento Donde vamos a ir Por cierto Que se me olvidaba Yo sabía que se me olvidaba algo Digo les tengo que enseñar Como me combina Mi camisa Con mi anillo Lo voy estrenando hoy Este es uno de los que me compré Este verano en Estambul Y es que me encanta Y eso que no es El favorito Que ya sabéis cuál es el favorito Si habéis visto el vídeo Del hall de Estambul Y si no lo habéis visto Pues muy mal Lo dejo por aquí Para que lo veáis El favorito es otro Pero hoy quería estrenar este Porque creo que me combina mejor Ahora os enseño el outfit completo Por cierto Aquí todavía tengo El pastillero este Donde guardo la chatarra Y me iba a poner Otro ¿Dónde está aquí? Me iba a poner otro colgante Y al final me he arrepentido Me he puesto este Porque es más discreto Y creo que queda mejor Porque el otro Me iba a poner este de aquí Era demasiado grande Y bueno Es de Aliexpress Mirad Estos Los quiero dar El mayor uso posible Ahora Los de Aliexpress Porque en cuanto termine el verano Los voy a tirar Ya tiré dos También que me compré En el lote este Que os lo enseñé No a principios de verano No antes de irnos de vacaciones Compré varios Para ponérmelos allí Bueno Los de Estambul Los tuve que tirar Porque Se me destiñeron Me puso el cuello fatal Y pues estos Se van a poner feos No van a desteñir Porque no tienen color Pero se van a poner feos Así que al igual que digo una cosa Digo la otra Son bonitos Son baratos Está muy bien Pero duran lo que duran Hay que tenerlo en cuenta Bueno Os enseño el outfit completo Camisa Camisa de Zara Ya os digo De esta temporada Y me lo he combinado Con estos pantalones Que creo que también son de Zara Pero vamos Que tienen más años Que las Ibeles Y ahora mismo no sé Estoy dudando A lo mejor no son de Zara Y son de Stradivarius Pero vamos Que tienen muchos años Y me lo he combinado así Porque no quería ponerme Ya un vaquero oscuro No sé Ya tendré tiempo Durante todo el otoño Todo el invierno Así que nada Pues así voy He venido con la camisita esta Y aunque es de papel de fumar Pues hace calor Pero bueno Da igual No pasa nada Que nada Estamos en el Costco Porque hemos venido Ya que he estado viendo Que ya están empezando A traer cositas de Navidad En septiembre En septiembre Así que digo Bueno vamos a ver A ver lo que tienen ¿No? Por curiosear Y cotillar un poquito Bueno mirad Cómo va mi madre hoy Con la falda larga mía Mira, mira, mira Qué guapa Otro qué Por arriba llevo otra cosa Me está dando todo el sol En la cara No sé si se verá luego bien Espero que sí Bueno, vamos a ver Qué vemos Qué bonito Me encanta Ahora lo enseño Pero eso no es de Navidad Ya, ya Pero mirad ¿Y esto qué me dices? Pues también será de Navidad Claro Hombre, esto ya no, ¿ves? Esto es tu match Ay, por favor 70 Qué cosita Mickey, Minnie De Navidad Me encanta Y Pluto Ah, sí El pueblo nevadito Sí, pero que esto Yo creo que lo quiero Guau Qué bonito Amigos Me encanta Con la casita Con la casita y todo Nosotros es que tenemos Un nacimiento muy bonito Pero este no es feo Ay, por favor Qué bonito todo Ya, ¿por qué no quiero Tanto muñeco? Si no, mira qué rico Qué bonito todo Por favor Ay, ¿y este? Este es diferente A este Sí, pero que Lo que pasa es que ya no tiene Tanto muñeco ¿Y esto qué, mamá? Eso lo tengo yo Lo... Mira, mamá Qué preciosidad ¿Habéis visto la bola de nieve El tamaño, amigos? 79 Qué bonito todo, por favor Ah, este es el más pequeñito Este sí que se mueve Pero es un poco charro No sé, esto no me gusta A mí también Eso no me gusta, ¿eh? Así te va a decir Vámonos a jugar No sé Que tienen cosas que están bien Otras dicen Y estas son muñecas Son muñecas Ah, son para poner en el árbol Tiene para colgarlo ¿Has visto? Sí, pero te tienes que llevar Toda la caja Claro, te tienes que llevar Toda la caja 17 euros Bueno 17 euros los 6 A ver, ¿cuánto está el papel aquí? Aquí es todo a... Es que mirad Los rollos de papel 17 pagos Pero claro Son 3 Con esto ya envuelves todo, ¿sabes? Sí, pero mira lo que pesa Póselo Ya, ya, ya ¡Ostras! Cuidan hasta el más mínimo detalle Aquí está la florecita esta El adorno, vamos Para poner, mira En el árbol Ya le tienes 8, Lorena El centro de mesa 55 pagos Hombre, pues para ser de plástico 55 pagos Yo lo veo un poco caro ¿Esto de cartón? No, hombre, esto no Esto no es el centro El centro es esto A ver, ¿qué más hay aquí? Ah, guirnalda Esto es para poner también en la mesa Yo creo Ah, y la corona Esta corona es muy bonita, ¿eh? 60 euros Es muchísimo más grande que la nuestra Vale No lo sé Vete a mirar ahí A ver, al principio No, a mí esto no me gusta Pero mira la corona Es bonita, ¿eh? 60 euros Bueno Es bonita Pero tampoco me entusiasma Esto también está bien ¡Oh! Dios santo ¿Y esto qué es? Dios mío Esto es de decoración, ¿eh? Para ponerlo en la entradita O... Pues es original, ¿eh? ¿Cuánto vale? 150 Ahora sí que me he enamorado De estas figuritas Qué bonitas Por favor Parece que están como talladas a mano, ¿no? Pero esto no es de Navidad No, ¿qué va? ¿No lo ves? El Mickey navideño Mini 70 euros Qué bonita A Mickey le falta una mano Por el cito Un brazo No, porque le falta esto Sí No, se ha caído ¿Ves? La han roto la gente La han roto la gente La gente es así Y aquí tienen más Mirad ¡Ay! Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Hay cosas que están muy bien, ¿eh? Me gustan un montón ¿No la tienen para enseñarla? Ah, sí, aquí ¡Oh! ¡Qué bonita, mamá! Esta me ha encantado ¿Tienes 149 euros? Sí, ahora lo pago Pues ya está Esta me ha encantado, amigos Mirad ¿Has visto? Todos los personajes de Disney Bambi Winnie the Pooh ¡Ay, por favor! Los dos Me han encantado los dos Pero yo creo que me gusta más esta Qué bonita Pero es que El espíritu navideño Vale caro, amigos En Coscoti Unas cosas de originales ¿A que no sabéis qué es esto? La limonata Un calendario de aviento Oye, mi madre ha visto la limonata Un calendario de aviento de cerveza Cervezas alemanas, creo 24, claro Variedades de cerveza ¿Qué me decís? ¿Mola o no? Para los amantes de la cerveza Mi madre Mi madre quiere limonata Sale de más a cuenta, ¿no? Bueno, ya la ha cogido Solamente veníamos a mirar Las cosas de Navidad Y mirad Cómo estamos ya Mamá ¿A quién te recuerda esa señora? ¿A quién te recuerda? ¿A quién te recuerda esta señora? Esta era yo cuando mis tiempos jóvenes Mira Es verdad Cada vez estamos tomando más Esta costumbre, ¿no? Esta fiesta Porque aquí en España Hace unos años, ¿no? Mira, para el truco trato Caramelitos Esto es... Sí, pero aquí no piden caramelitos Aquí piden dinero Aquí piden money, money, money Mira, los caramelos La semana que viene Vamos a venir Porque ahora no vamos a ir A otro sitio Y no podemos estar parando en casa Descargando y tal Así que La semana que viene Venimos y compramos algo de congelado Que nos ha gustado Porque, claro El congelado no lo podíamos dejar en el coche ¿No? Tendríamos que descargarlo Y no nos apetece Nos vamos a enseñar Lo que hemos comprado hoy Como siempre El Colacao Mis padres, vamos Siempre que vienen aquí El Colacao Lo coge Porque sale más a cuenta La verdad Mira Mi madre se ha cogido 50.823 botellas de limonata Y mira, chicas Con mi cocina Un montón Una bolsaca de... ¿Qué son? Barbanzos De garbanzos Que ya tengo para un montón de tiendas Almendras Colacao Un botazo de aceitunas Esto que son... Ah, bueno, esto ha sido mi caprichito Barquillos con relleno de coco Bueno, bueno, bueno Esto que era Eran como una especie de napolitanas, ¿no? Sí Sí Y ya está Tampoco ha sido mucho Ah, sí La cuñita de queso La cuñita La cuñita que son... 16 pavos casi 700 gramos Y ya está Y ya está Bueno, amigos Y del Costco al Parque Sur Hemos venido aquí a Leroy Merlin Porque vamos a comprar ya la pintura Para restaurar los muebles del salón Como os comenté La mesa La mesa La mesa grande Y os comenté también Os dije Que la pequeña no Pues sí Mi madre ha dicho que ching También No, es que le pongo todo el salón de colorín Y parece Asterland Ya, ya Que estamos en Asterland Así que... Las dos mesas Las dos mesas Ya verás Y es lo que va a pasar ¿Qué va a pasar? Que empezaremos con las dos mesas No, no Y cuando veas que no va a combinar Porque no va a combinar Está claro No va a combinar con qué Con el resto de los muebles Pues luego también También la... Sí, hombre Pues si coges unas tonalidades de... Ya, ya Pero de todas formas Venga, vamos a coger lo que está junto a la próxima Ya Ya veréis Acordaos de lo que estoy diciendo yo ahora Bueno, vamos a ver qué colores hay No, yo quería pintar una mesa de un color La otra de otro color No, no, por eso Sí, sí, sí Pero... Y yo sé lo que pasa Bueno, pues aquí estamos Aquí están todos los esmalte A mí me le ha gustado este Es que nosotros queríamos un tono madera Estilo madera Pero claro, no se puede porque... Ya, pero es que si no hay Este es el más... Si no, ¿qué te lo hagan? Es satinado, ¿eh? ¿Quieres que tenga como brillo? Mejor mate, ¿no? No Tiene que ser que ponga mate Porque satinado luego queda como... Este es mate Claro, luego queda como si los refregones, ¿sabes? Cuando tú lo pintas a rodillo queda luego, se nota Tiene que ser mate A ver qué colores hay Porque ya no ven en todo... Si no, que te lo hagan ellos en la carta, el mate y ya está ¿Quieres que vayamos a ver la paleta de colores? Este lo hay, ahí aquí mismo Y ahí a lo mejor también Porque es que aquí los colores que tiene... Es que no me gusta Es que no... Efecto madera A ver, este Ay, a ver, este Sí, pero claro Efecto madera Pero claro, oscuro Claro, es que... Ah, no, este Este es el roble No, no, no A ver si tienen otro No Nogal, roble Nogal sí es clarito, ¿eh? A ver Sí, pues este no es clarito, ¿no? ¿Cómo lo ves? Es que este es como el que teníamos antes Vamos a ponerlo igual que antes No, no, no No Sí queríamos algo así, pero más claro ¿No tienen más claro de esto? Pues parece que no Y encima es satinada Qué pena Chapelli ¿Chapelli? Sí, chapelli, claro, como tiramos las puertas A ver cómo es Sí, pero chapelli, eso es muy... Es muy oscuro Mira, tenía efecto madera Pero mira cómo es, es muy oscuro Es muy oscuro No, no, no A mí esto no me gusta Toma, ponlo ahí Este no Escucha, este no es el coge uno más grande Porque este vale 15 euros, este Y el grande que coge esta mujer vale el doble Pero son tres Ese compensa más Sí, porque tienes que también imprimir el... También tienes que pedir la pared esa, rosa De momento vamos a empezar con una cosa Y luego ya cuando terminemos la otra Porque si no Se nos acumula el trabajo Más adelante La caos puertas Mira, estas son para las puertas Para las puertas, es verdad Dos puertas Hombre, estas son puertas Sí Para la pared Mira, para la pared Sí que aquí hay colores que no están mal Mira, yo te diría que este ¿Cuál? Este es bonito, ¿eh? Para la pared Pero vamos primero A hacer los muebles Y luego ya la pared Vamos a ver que no lo haga ver Sí, porque Porque en mate Mira, hay muy pocos Y son muy oscuros Oscuros o raros Porque un naranja ¿Qué vas a poner un naranja? No, no, no Yo nada, eso lo puedo poner Esto es tirando a verde Sí Esto es tirando a verde Estamos mirando aquí ¿Os ha gustado? A mi madre le ha gustado este O ya tirando a este Pero es que este es gris, ¿eh? No, pero bueno Pero no es gris Es un crema Es que tenemos que jugar un poco Con los del mueble Y está un poquito claro, ¿no? No, pues yo luego El de la pared Lo voy a poner un poco más fuerte Mira, a ver aquí Bueno, pues ya tenemos Claro ganador Al final también vas a comprar El de la pared Sí Este verde Es el que más se va a notar Porque el otro Casi no va a aparecer Ni que lo hemos pintado Ya Pero bueno, por lo menos Vamos a quitarle todas las manchas Y luego Hemos cogido este Para la mesa Donde está Para donde está el Chalpain solamente Las patas blancas está bien Entonces donde está la La zona conflictiva Este y este Que estaba dudando Estaba dudando Porque digo Bueno, a lo mejor para resaltar Pero es que este es demasiado oscuro Entonces al final este Si es que yo creo que este rosa Fue lo que cogimos, ¿no? En la pared Que nos ha gustado, ¿eh? No, no fue ese Pero fue muy parecido No, este Este era Que era bonito, ¿eh? Pero ya lleva mucho tiempo Y hay que cambiarlo Porque Sí, sí, sí No Tres años Claro No Que lo he mirado yo Y unos tres años aproximadamente Entonces claro Es un color que llega el tío Con el paso del tiempo te cansa Tienes que cambiarlo Sí Creo que tengo la foto Lo que pasa Lo que pasa es que está el cristal este Y ya no se ve bien No, no, mate Mate, mate Va a ser así Bueno amigos Ya estamos en casa Me voy a despedir del vlog de hoy Pero antes quería comentaros una cosa Se ha estrenado una peli nueva Aquí en España Es una película española Y me ha parecido muy curioso el argumento No estoy muy puesta, ¿eh? En lo que va la película Pero Por lo que he visto Una de las cuestiones O quizás sea la cuestión principal, ¿no? De la película Es que Se plantea una Una pregunta A varias personas Y es Que no lo sé La pregunta es así Pero luego yo no sé Cómo es el argumento Ni nada Total Que la pregunta es Si os pudieran dar Cien mil euros ahora O un millón Dentro de diez años ¿Qué elegiríais? Entonces Yo se lo he dicho a mi madre, ¿no? Le he puesto En esa tesitura Una Una situación Que nunca vamos a vivir Pero bueno Se lo he planteado Se lo he planteado a mi madre Y a mi padre Entonces Primero se lo he planteado a mi madre Y me ha dicho Vamos, es que sin pensárselo Cien mil ahora Y yo le he respondido Bueno, ella ya sabía mi respuesta Digo Somos el agua y el aceite Tú y yo Totalmente Pensamos diferente Un millón Dentro de diez años Creo que La espera Ser paciente Es una virtud Y creo que En eso Es uno de mis puntos fuertes Me caracterizo, ¿no? Por ser paciente La vida Por tener paciencia Entonces Yo elegiría Un millón En diez años Siempre que me garanticen Que los voy a tener Pues elegiría Un millón Y se lo ha preguntado También a mi padre Y mi padre Siempre baila Entre dos aguas ¿No? Ni una cosa Ni otra Me ha dicho Que eso no es así No se puede O es una cosa O es otra Pero él me ha dicho Un millón Dentro de diez años Pero Intentaría negociar Con el banco Para que me lo Fuese adelantando Digo, no Así no va la historia O eliges una O eliges otra Y bueno Pues me ha parecido Curioso Yo os digo No sé de qué va La película Supongo que El argumento principal Es en torno a esta pregunta Pero yo supongo Creo que lo que quiere Transmitir El director Es que dependiendo De la Del camino Que elijas ¿No? Si un millón Dentro de diez años O cien mil ahora Dice mucho De tu personalidad De tu persona ¿No? Y me ha parecido curiosa Por eso quiero verla Quiero verla Porque creo que está bien Así que yo Os lo planteo ¿Qué tipo de persona Seríais vosotros? Cien mil ahora O un millón Dentro de diez años Bueno Ya sabéis ¿No? Mi respuesta Es que también Depende de muchos factores No solamente ya De cómo eres tú Como persona Sino también De la situación Que estés viviendo En ese momento ¿No? Porque claro Si hay gente Que lo necesita Pues Cien mil Ahora mismo Pues eso Hay un Un refrán Que no sé Cómo se dice ahora Mi madre seguro Que lo sabe Porque se sabe Todos los refranes Pero Ay Es que no me acuerdo No me acuerdo Del refrán Soy malísima Para eso Pero yo no Yo Soy paciente Se espera Bueno Ya me Me lo pondréis En comentarios ¿No? A ver Vosotros Qué tipo de persona Seríais Así que nada Amigos Pues me voy a despedir Del vlog de hoy Que espero de corazón Que os haya gustado mucho Ya Como habéis visto Hemos comprado Hemos comprado la pintura En un principio Además que Creo que esto Lo comenté Queríamos un tono Madera Mi madre y yo ¿No? Pero claro El tono madera No puede ser Porque ya está pintado Y para conseguir Ese tono Madera Claro Tendríamos que Tener de base La madera Y luego ponerle Un marniz Entonces no puede ser Así que al final Pues hemos cogido Un tono muy parecido Al que tenemos Actualmente En el color Este de Chalpain Pero lo que vamos a hacer Es lijarlo Esa zona Y meterle El La 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 pintura Vamos No sé como lo ha llamado El chico Ahora me acuerdo Pero vamos En la pintura En ese color ¿No? Y luego bueno Primero imprimación Y tal ¿No? Todo eso De esta manera Lo único que vamos a hacer Es quitarle El Chalpain Pero luego el color Va a ser el mismo Para que no haya mucho Yo que sé Para que no desentone Con el resto de los muebles Que queda bien Pues lo haremos En todos los muebles ¿No? Empezaremos por las mesas Y luego por el resto Y solamente las tapas ¿Eh? El color blanco se queda Porque la verdad Es que el color está bien Simplemente es el Chalpain Y en el caso De la pintura Que queríamos Para la pared En un principio No la íbamos a comprar Porque ya tenemos Trabajo con eso Pero bueno A mi madre le ha gustado Ese tono El verde Y ahí vamos con la idea ¿No? De un tono verde Ha dicho Pues mira ya la compramos Y ya está Entonces también La pintaremos Y mate Siempre mate Porque el satinado Se nota Se nota muchísimo Para que quede bien El satinado Que es un poquito de brillo Tiene que ser con pistola Si es con rodillo Se nota Se nota un montón Así que bueno Yo os doy mi opinión ¿No? Y la opinión de la experiencia Bueno Ahora ya sé que sí Me despido amigos Muchas gracias Y nos vemos en el siguiente vídeo Con más y mejor Feliz semana But if I lay down And I play dead And I stay dead Baby you'll get Sick of being a monster Out of my head Under my bed Thinking something Out of my nightmares Sit me right there But if I lay down And I play dead And I stay dead Then will you get Bought to kill it Silhouettes of you Are like a taunt Never really know Just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat Inside my palms Play with me Like cats and a string You don't understand The pain it brings You don't ever want To give me wings You don't ever want To set me free You know I'm addicted to you And it's twisted You've been gifted With the evil voodoo Got me coming back From the